Música Recientes investigaciones arqueológicas lideradas con el doctor Humberto Lombardo de la Universidad Autónoma de Barcelona han demostrado que la gran mayoría de las miles de islas de monte que se encuentran en las Pampas Venianas son sitios arqueológicos de los más antiguos de Amazonía. Lombardo lleva desde el año 2006 investigando el pasado de los Llanos de Mojos. El origen humano de las islas de monte es su descubrimiento más importante. Una de las cosas más llamativas y más importantes de este tipo de sitios, de esta isla de monte, es que hemos analizado los fitolitos. Fitoritos, bueno, fitolito es una palabra griega compuesta por dos palabras, fitos que es planta y litos que es piedra. Entonces, fitolitos son estas piedras que en realidad son concreciones de sílica, es un vidrio natural que se forma dentro de las células o en los espacios intercelulares y según qué planta lo produce, tiene una forma peculiar. Entonces, extrayendo los fitolitos y mirando al microscopio podemos saber qué plantas esta gente utilizaba. Y aquí en los Llanos de Mojos hemos encontrado evidencia de yuca y de calabaza hace 10.300 años y también hemos encontrado fitolitos de maíz hace 7.000 años. Y es interesante que el de maíz lo hemos fechado en 7.000 años antes del presente. Y esto nos dice que ya hace 7.000 años había actividad agrícola desde México hasta la Amazonia. Aquí estamos en el sudoeste de la Amazonia y una planta de maíz semidomesticado fue, digamos, pasada de campesino en campesino, o bueno, de recolector, cazador, agricultor, cazador, agricultor, hasta llegar a la Amazonia hace 7.000 años. Analizando unos microfósiles de plantas llamados fitolitos, Humberto Lombardo y su equipo han demostrado que los Llanos de Mojos son uno de los centros de domesticación de plantas más antiguos del mundo. Como siempre pasa en la ciencia, cada descubrimiento viene acompañado por nuevas preguntas. ¿Cuánta gente vivió en los Llanos de Mojos? ¿Cuántos llegaron y desde dónde? ¿Cómo cambiaron su cultura, su tecnología y sus usos alimentarios a lo largo de los últimos 10.000 años? Estas son las preguntas que guían la actual investigación de Humberto en las Islas de Monte de los Llanos de Mojos. Los investigadores Lombardo y Mail quieren entender cómo y por qué los antiguos pobladores de los Llanos de Mojos modificaron el paisaje en el área de las Lomas Monumentales. En un círculo de aproximadamente 70 kilómetros alrededor de la ciudad de Casarave, se extienden cientos de kilómetros de canales y terraplenes precolombinos y se encuentran cientos de Lomas Monumentales. Si bien esto demuestra que estos lugares fueron densamente poblados en el pasado, muy poco sabemos todavía de cómo estos antiguos habitantes vivían, qué comían, cómo modificaron el paisaje y hasta qué punto lo que vemos hoy en día es el resultado de la acción de estos antiguos habitantes de Mojos. Para poder contestar algunas de estas preguntas, es importante poder acceder a las lagunas y analizar sus sedimentos. So we're standing here in front of this lake and I've got my postdoc researcher behind me, my PhD students, Marco Ragska and Joe Hurst. And so what they're doing is actually constructing a coring platform that we see here. So we've got two inflatables that they've been inflating and there's a wooden metal platform that they're building up over there. And the idea is that we're going to try and create some kind of floating platform that we can tow out to the center of the lake over here that's behind us and to anchor that platform in the center of the lake and then to use a bunch of metal tubes to extract a sediment core from the base of that lake. Why are we doing that? Well, the key reason is that we can obtain amazing information from this lake mud. All right, so what I do is to take these long sausages of sediment, it's about a meter long, and we ship them back to my lab back in England. We add all sorts of nasty chemicals to this lake mud that allows us to extract fossilized pollen grains. You might ask, okay, that's a very weird thing to be looking at is pollen. But actually, pollen is the key technique that we use for reconstructing the vegetation history of Amazonia going back over many thousands of years into its deep history. And we can think of pollen grains, if you like, as a fingerprint of the plant. Maybe it was a dry forest or savannah. And we can also recognize the key crops, so we can find pollen of maize, for example, or sweet potato. So, and this allows us then to reconstruct how the environment has been changing over thousands of years. In the heart of the Llanos de Mojos, around the city of Casarave, there are hundreds of lomas monumentals that can reach to more than 20 meters of height and more than 20 hectares of extension. The archaeological investigations that have been carried out to the moment indicate that in this region of the Llanos de Mojos has developed the most complex civilization of the Amazonian pre-colombian. All this is part of the platform, which is about 3 or 4 meters above the natural level, and on that platform are built by the montículos. So, that is a immense amount of land. So, maybe people lived here with their houses and their families and used these montículos here above for ceremonies, rituals, or something like that. Probably. That is an idea. Well, the excavations and archaeology of the Hikko group apuntan a little bit to this, because, if I don't remember correctly, in the areas of the Pyramids where there are the most small ceramics, which probably won't be used to eat, because they are very small, with a lot of drawings, with a lot of decoration, and maybe they are for potions or for rituals, for drinking alcohol or chicha. Ah, yes. And these are more than the montículos. So, it is possible that they have a function. Yes. So, here in the platform, and in the places where there was more people living there, there were pieces like this, like this, like this, like this, like this, that they were used that they were used to to break the maize and to break the yucca. And that's what we have evidence of archaeology, because the analysis that they have done of the granules of almonds, and the petolitos, show that they were used to break the yucca and to break the maize. And this is very useful, because it's a direct evidence of what they were eating. Exactly. It's not so different from what we put in the kitchen, right? Yes. Yes. How and why this great civilization developed here? What environmental conditions were there that favorecieron this development? Yes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!